Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo Yo trato y trato, pero baby no te olvido